25 renegados, los 40 50 y va el 2, los 50 y Clifford Peña los 50, va los 50 y Clifford los 50 y el 3 están y los 40 el 1 los 40 el 1 los 40, 50 y fue el número 2 50 y fue el número 4 los 45 y el 3 Don Peña va los 45 y Clifford los 40 y fue el 3 los 40 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!